¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! Cuando el hombre está en la mala, un poco al verbo y se planta, mucha gente lo despreza y las mujeres se la alejan. Cuando el hombre está en la mala, un poco al verbo y se planta, mucha gente lo despreza y las mujeres se la alejan. Los amigos no lo conocen y lo regañan a la suegra. Los amigos no lo conocen, carajo, y lo despreza y a la suegra. Hoy en ti solo en cincinta, pero yo vuelvo y me paro. Cuando tú sigues mi gente, de mi miación, de mi un grano. Y es el dolor que dice un bicho Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un bicho, hombre huevo Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un bicho, muy cierto compadre Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un bicho, hombre huevo Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un bicho, hombre huevo Música Compadre, vayas, vamos pa'lante Música Cuando por un negocio que por ahí tengo pendiente Comentar a los chimposos donde se robó el billete Vea usted Música Cuando por un negocio que por ahí tengo pendiente Comentar a los chimposos donde se robó el billete Porque le envidia su mal De la gente incompetente Porque cuando el pobre progresa Eso le duele a mucha gente Sigo luchando en la vida Con el sudor de mi mente Y con mi gente Música Si caigo vuelvo y me paro Yo soy un hombre valiente Y es el dolor Que dice un dicho Tú cuánto tienes Tú cuánto vales Así dice un dicho Hombre, huepa, jeje Tú cuánto tienes Tú cuánto vales Así dice un dicho Hombre, huepa, jeje Tú cuánto tienes Tú cuánto vales Así dice un dicho Hombre, huepa, jeje Música Música